Buenas noches señoras y señores, una alegría recibirles una semana más en esta nueva edición de la huella del crimen. Abrimos semana con un suceso cuando menos que mueve a la reflexión. Vecinos de un barrio de Barcelona lanzan a un magrebí desde el tejado porque había entrado a robar en sus casas. A ver, el asunto no llegó la sangre al río, pero insisto, cuando menos es una noticia que mueve a la reflexión o que da que pensar. Alrededor de medio centenar de personas, al parecer de etnia gitana, cercaron y agredieron a tres hombres de origen magrebí que intentaron robar en una casa del barrio del Bon Pastor en la ciudad, con Dalí condenado a prisión un guía del Parlamento Valenciano por agresión sexual a una menor en una visita guiada. ¿Esto qué es? El acusado ha negado los hechos durante todo el juicio y argumenta que era homosexual y que estaba casado. Vaya, pues lo tenía todo el individuo. Dos detenidos por la muerte del hombre cuyo cuerpo apareció calcinado en Alicante. Los arrestados son un hombre y una mujer de nacionalidad española y los agentes barajan que el móvil del crimen sea probablemente económico y detienen a cinco jóvenes en Salamanca por secuestrar a una mujer extranjera y hacerlo durante cinco días. ¿Qué pasa? ¿Comienzan los secuestros ya en España? Les doy más datos. Dos de los detenidos tenían numerosos antecedentes policiales y penales, pero naturalmente, como pueden intuir, en España esto no ofrece el más mínimo problema. Detenido un marroquí por asesinar a su mujer y a sus dos hijos de corta edad. Tremendo ha sucedido. En Las Pedroñeras, en Cuenca, una amiga de la mujer denunció en la tarde del viernes la desaparición de la mujer. Y muere una mujer estrangulada en Fuenjirola. Detienen a su pareja como presunto sospechoso. Según la base de datos de la Policía Nacional, no constan denuncias por violencia de género. Llevamos una racha terrible, señoras y señores. Con este tipo de asesinatos, el dinero, como pueden ver, para el ministerio, iba a decir instituto, es que bueno, para mí es más un instituto que un ministerio de igualdad. No parece que el chorreo de dinero que nos esquilman a los españoles tenga el más mínimo fruto, probablemente por estar en manos de personas rigurosamente torpes a vida cuenta de los frutos que estamos obteniendo. La primera, que se llenó de gloria, Irene Montero, por cierto, recogiendo acta, se marcha para Europa con unos 7.000 pavos y gastos pagados. Esto después de meter la pata hasta el corbejón en el Ministerio de Igualdad con la basura de las leyes que aprobó la individua. Y dos maltratadores reincidentes de Castellón se cambian de sexo, naturalmente, solo en el DNI. ¿Para qué? Para aprovecharse de la ley trans. En fin, esto es una tomadura del pelo como una casa de grande. Por cierto, esta cosa ridícula, o sea que Manolo, un tío con un armario, con barba y bigote, maltratador reincidente, ahora se pone en maripili en un DNI, naturalmente, para esquivar a la justicia, para aprovecharse de la ley trans. Ah, mira, la ley de los 7.000 pavos en Europa a consta de nosotros, después de meter la pata, insisto, hasta el corbejón Dixie, Irene Montero. La Policía Nacional detiene a dos hombres con antecedentes por violencia contra las mujeres, por volver a actuar y se sorprenden cuando comprueban que ahora son legalmente mujeres, pese a no haber cambiado ni de nombre ni de apariencia física. ¿Esto de qué va? ¿De yo me percibo un caracol? En fin, a ver si alguien tiene la decencia de explicar esto o alguien tiene la decencia de solucionarlo. Vamos a volver a Alicante. Tremendo el asesinato del pobre David. Recuerdan, a manos de un magrebí, Mohamed, este hombre estaba en España delinquiendo desde hace años. El asesino Mohamed de David llevaba años ocupando casas en España, llevaba años traficando con drogas en España, llevaba años delinquiendo en España. Esa muerte se podría haber evitado. Muchos nos preguntamos, ¿qué hacía aquí Mohamed? Pero tenemos más cosas que contarles, porque esto ya es materia de la semana pasada, pero les voy a actualizar el suceso. El amigo del vecino de Gata de Gorgos, apaleado hasta la muerte por un grupo de marroquíes, presenció su asesinato, intentó reanimar a su amigo al que vio agonizar y ahora el hombre se encuentra totalmente desprotegido y teme que tomen represalias contra él y contra su familia. Es tremenda. Amenazan al testigo del asesinato de este alicantino. Estás muerto, pero no lo sabes. Y desarticulada la banda que robaba crucifijos y que profanó nichos ni más ni menos que en 19 cementerios en Toledo. Esto me recuerda, la pasada semana, recuerdan, abriamos con un vídeo que además nos habían facilitado ustedes a través del contacto que mantenemos y vimos a un grupo de individuos con pantalones caídos, esto es un dato que recuerdo, y calzones al aire profanando, diciendo verdaderas barbaridades en contra de Dios y naturalmente profanando, rompiendo de una manera salvaje los nichos y las tumbas. En fin, parece que no estamos en muy buena situación. La Guardia Civil ha encontrado en el registro de esta panda 90 crucifijos y casi 18.000 euros en efectivo. En fin, esto solamente es parte de esta nueva edición de La Huella del Crimen. Sean todos bienvenidos. Y arrancamos con lo mejor del programa, con nuestros invitados, los expertos que hoy nos acompañan. La mesa de los lunes, que sé que tienen ya un lugar en el corazón de todos ustedes, está compuesta por el abogado Manuel Bernalder. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bienvenidos, Pepe Bonet, abogado del Buffet Trillo Figueroa y Bonet. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches, encantado de estar con vosotros y, por supuesto, encantado de saludar a las personas que nos honran viéndonos. Desde luego que sí, nos sumamos a esa bienvenida y, por supuesto, a ese agradecimiento por la fidelidad que están demostrando por este programa, que no tengan la más mínima duda, es el suyo. Con nosotros está el policía Miguel Sánchez. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Por cierto, que hay que decir que después de que emitiéramos ese vídeo salvaje de un montón de cafres, de bestias, de calzones caídos, de pantalones caídos y calzones en alza, en fin, una panda payasos miserables, que estuvieron profanando, nicho, rompiendo, insultando de una manera feroz, fuimos los primeros porque después yo lo vi en innumerables medios de comunicación. Sí, al día siguiente y a los dos días pues lo sacaron en todas las cabeceras de las noticias. Pero bueno, pero fuimos nosotros, yo creo que de los primeros y además gracias a nuestros telespectadores, gracias por esa colaboración. Sí, que te voy a decir con respecto a esta noticia que han detenido a los gamberros estos, bueno, gamberros estos... Programa en la noticia con la va que vamos a finalizar. Vamos a no adelantar. No, me adelanto. No hagas spoiler. Muy bien, muy bien. Vamos a arrancar con la primera noticia. Les decía que cuando menos es una noticia para reflexionar. Vecinos, como les decía, de una localidad de Barcelona, de un barrio, han lanzado a un magrebí desde el tejado porque, en fin, le han pillado robando sus casas y han decidido que hasta aquí había llegado la fiesta. Vamos a buscar más información para seguir debatiendo aquí en el plató con Erick Encinas. Muy buenas noches, Erick. Buenas noches, María José. Y a los tertulianos. Nuestro hombre del Mediterráneo, todo hay que decir que son los sucesos tremendos que acontecen en el Mediterráneo, donde nuestro colaborador siempre nos sirve una información de primera mano. En fin, ¿qué ha sucedido? Decía que no ha llegado la sangre al río, era un tejado de poca distancia, pero da que pensarlo. ¿Qué ha pasado? Sí, efectivamente, los robos están aumentando en toda Barcelona. Es algo que venimos desengranando muy bien durante los programas que estamos haciendo aquí, también en el distrito TV, cómo se ha aumentado la seguridad en Cataluña y, en concreto, en todo lo que es Barcelona y las periferias. Esto ha ocurrido en el barrio de Bonpastor, que es un barrio donde hay una población más significativa de Iña Gitana. Pero estos marroquíes intentaron adentrarse en uno de esos domicilios, como ocurre ya a menudo, casi a diario, que robos provocados también por marroquíes entraron en esa vivienda. Pero, claro, con la suerte que tuvieron en este caso los ladrones, de que fueron sorprendidos, tuvieron mala suerte. Por lo tanto, fueron sorprendidos por los vecinos de ese barrio, en concreto también por los que vivían en ese domicilio, y fueron perseguidos por un tejado. Tres de ellos, de los tres ladrones, de los tres carcos, dos huyeron y uno fue pillado y fue lanzado desde una altura que no se hizo realmente mucho daño, pero sí que recibió diversos golpes. Este ladrón que fue alcanzado por diversos vecinos incluso fue jaleado por otros vecinos esta intervención de esos vecinos. La ciudad no puede más, Eric, por la información que tengo, la ciudad no puede más, por la inseguridad en las calles, la violencia y también la inseguridad en sus casas. Los índices de ocupación en Cataluña son elevadísimos y efectivamente, como nos dices, los robos dentro de los domicilios son un drama que empieza a tener consecuencias de estas características. El intento fracasó y así es, y los vecinos cada vez de Barcelona se están organizando más frente a los robos. En este caso no ha habido denuncias, ni siquiera porque hubo un intento, pero no ha habido denuncias ni de por parte de los ladrones que fueron, bueno, del ladrón este que fue atacado, porque también no hay que olvidar que pueden reclamar, que después de encima intentar robar pueden reclamar. Sí, sí, claro, por supuesto. Así se llevan el botín que no han robado. Correcto. Y tampoco en este caso, digamos, las víctimas iniciales, las víctimas del robo, tampoco hay una denuncia, así consta. Sí que fueron llevados a comisaría al final los tres ladrones, pero como digo, no consta denuncia alguna, tampoco de vecinos. Pero sí, es lo que comentas, es una tendencia al alza, los robos se notan de manera muy significativa y cómo se están organizando cada vez más grupos de vecinos frente a eso, incluso organizándose vía WhatsApp, barrios sobre todo donde ha aumentado más, como Ravalvo, Pastor, Chisto, Trinidad, barrios sobre todo obreros, encima además, que son barrios donde hay mucha gente de trabajadora. Eric, muchísimas gracias por tu participación una vez más en la huella del crimen. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo. Gracias, muy buenas noches. La verdad es que convendrán conmigo, verdad, que las imágenes son impactantes y recojo para la mesa las palabras de Eric Encinas en Barcelona, como en otras ciudades de Madrid, los vecinos de determinados barrios cansados de la inseguridad que no frena el gobierno están empezando a montar patrullas ciudadanas. Bueno, pero es un ejemplo clarísimo de la falta de Estado de Derecho que hay ahora mismo. La seguridad y el orden público, que sería lo básico, si no se garantiza, pues la gente de a pie tiene que organizarse y procurar defenderse. Aquí hemos visto que estos marroqués chocaron con unos gitanos, los han tirado por el, se han defendido, los han tirado por la ventana y nadie denuncia, nadie dice nada y la policía allí mirando y presenciando algo a lo mejor lo que ha sucedido. O sea, el Estado realmente de falta de, podemos decir, del derecho. Es absoluto, la policía se convierte en testigo de las barbaridades y toma un poco la ley de la selva. Claro, y la ciudadanía es la que de pronto se levanta, es muy peligroso. Pero no solamente pasa en Barcelona, porque luego veremos un caso más, que se está atendiendo por toda la costa levantina y yo creo que el ejemplo de la ciudad condal es un ejemplo que se está contagiando toda España, lamentablemente. Sí, sí, lo decíamos que no se trata de un caso aislado, sino que la seguridad increchando que estamos viviendo en España se hace verdaderamente insostenible en muchos vecinos entienden. Que la policía no, en fin, puede actuar, pero que las leyes naturalmente después amparan, como bien cuenta el padre de Marta del Castillo mañana. Además, vamos a hablar de este asunto. Dice España protege al delincuente y así es. No, que ya, ¿habéis visto las imágenes? Pero podemos volverlas a poner. Mira, si veis las imágenes, cuando lanzan al suelo al individuo que estaba robando, ya está la policía ahí. Sí, sí. Porque si no, estaríamos hablando de otra cosa, ¿eh? Sí, pero la policía no lo impide, lo está resenciendo. No, 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 pero hombre, no lo impide. Pero imagínate, imagínate, que pueda dar gracias este hombre que estaba la policía. Que llegó la policía. Que llegó la policía, porque la policía cuando le arrojan al suelo ya estaba allí, ¿eh? Pero tenía que haberlo detenido, haberlo impedido. No, no, si se los llevaron. Se los llevaron. Yo lo que me refiero es que ahí la policía si no llega a estar, hubiéramos estado hablando de otra cosa. Probablemente le linchan. Posiblemente le linchan, porque hay gente, hay colectivos que defiende muy bien. Y esta gente, ¿qué va a ocurrir? Que esto no se les vuelve a ocurrir a ir por ahí. No, no, por ahí no creo que vayan estos individuos. Ahora, el individuo está en la calle, naturalmente. Pero no va a volver a ir a ese edificio, por lo menos, ¿eh? Ir a otro. Claro, pero ¿y qué es lo que ha podido pasar? Pregunto a los abogados con este individuo. Tiene razón, Manuel. Que ha venido a robar. Es la ausencia del derecho, absoluto. El derecho, efectivamente. Estamos ante... No de todo, porque la policía luego está ahí. Esto parece el código de Hammurabi, el ojo por ojo. Bueno, bueno, estará para evitar un linchamiento, pero no está para prevenir el robo. Claro, yo lo que digo, ¿dónde está el ministro? Es lo que yo decía, ¿dónde está el ministro a todo esto? En la fiesta del orgullo gay. Tiene que haber dimitido, vamos. Lo digo porque creo que, en fin, dejó tirados a alguien en Alicante o en Valencia y se quejaron porque el hombre se había ido a la fiesta del orgullo gay. La verdad es que, en este caso, gracias a la intervención policial, como ha dicho Miguel, se ha evitado males mayores, entre comillas. Pero también es verdad que se ha abierto expediente. No es que estos se vayan a ir de rositas porque nadie les ha denunciado, como se dice, sino que la policía ha tenido que abrir un expediente. Es un delito que se persigue de oficio. Claro, es un delito que se persigue de oficio. Al perseguirse de oficio, tiene que el fiscal instalar. Claro, lo que sí es verdad es que el número de fuerzas de seguridad del Estado es tan nimio, es tan corto, que bastante están haciendo, en ciudades como en Barcelona, con este tipo de cosas y con este tipo de cacos. Porque, desde luego, el policía que interviene, hay uno, si ustedes se dan cuenta de las imágenes, hay una multitud y escaso número de policías. Con lo cual, además de todo eso, la ley parece que protege al delincuente. Y si no, pues tenemos que echar la vista atrás y mirar lo que pasó durante el procés. Y entonces, si ustedes recuerdan, durante el procés se quemaron coches, se destrozó el mobiliario público, se agredió a la policía, se diga lo que se diga, y bueno, hay que salvarles la cara. Bueno, pero ahí nos hemos enterado que Puigdemont va para adelante como los de Alicante y que no se va a amnistiar la malversación, según ha dicho el Supremo. Condenados a... Perdón. Sí, sí, condenado a prisión un guía en el Parlamento valenciano. Imagínense, una agresión sexual a una menor durante una visita guiada. No sé. Los hechos se remontan al 13 de octubre de 2022, cuando el condenado, durante una visita guiada a alumnos, además, imagínense, del Instituto de las Cortes de Valencia, aprovechó que el jefe de estudio se dirigía a los alumnos para agarrar a la víctima por la cintuna y tocarle los glúteos. La menor tenía entonces 14 años. El hombre, además de negar lo ocurrido, intentó evitar la condena argumentando que era homosexual y que llevaba nueve años casados. En fin, ahí lo dejo. Ahora les vamos a aportar más información. La verdad es que esta chica, fíjense ustedes un detalle que parece que pasa desapercibido, excepción hecha para el que lo padece. Esta chica tenía 14 años y hoy tiene 16. Es que es lamentable el estado en el que se encuentra la justicia en este país, porque no puede ser dos años para juzgar un caso como este. Y después el fulano, el delincuente, porque hay que ser delincuente para hacer lo que hizo, se declara homosexual y que está casado. No se lo pierdan. Y que está casado, como si eso fuera ya una justificación. Mire usted, esto es un insulto. Ahora que están en el orgullo gay, esta semana que está moviéndose tanto, ¿por qué no hacen mención a estas cuestiones? No puede ser que un señor alegue ser homosexual y estar casado para que no le puedan tocar o no le caiga pena alguna. Entonces, oiga, vamos a sentarnos a pensar un poco, señor ministro y señor ministro de justicia también, para poner las cosas en su sitio. Lo que pasa es que el tribunal no se lo compra. El hecho de que sea homosexual no quiere decir que no tenga también tendencia a tocar de un ser humano a alguna joven que es lo que hizo. Por eso le piden... Miguel, en esa edad, con 14 años, es como un esfevo también. Un año y tres meses. Estamos hablando de tocamientos. Y que había testigo. Que había testigo. Era un grupo. Todo un grupo allí escolar, ¿no? El tío este, pues, es un degenerado que aprovecha esa circunstancia, sea homosexual o no sea homosexual. Pero vamos, este suceso puede ocurrir en cualquier momento con alguien que tenga esa desviación. Yo creo que ya, alargarnos el tema del ministro y tal, yo creo que tampoco... Bueno, nunca ha estado más, Miguel. Bueno, nunca ha estado más, tal pasos. Si es Amarlasca... Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, pero en este caso, ¿qué culpa tiene el hombre de que allí en una excursión de niños uno toque el trasero o la tienda? Totalmente de acuerdo con Miguel. Totalmente de acuerdo con Miguel. Pero lo que pienso también son los funcionarios públicos que tenemos. O sea, este que era un vigilante, un guía... Hombre, del Parlamento Valenciano. Del Parlamento. Entonces, ¿qué grado de selección hacemos de los funcionarios? O sea, porque es que yo creo que este... Debe haber cantado ya la galleguina otra vez. Es muy raro que sea... Era la primera vez. Solo una vez, ¿eh? Eso es lo raro, que no tuviera antecedentes yo. En este caso... Que se sepa. Que se sepa. La defensa tendría que haber ido por ahí. O sea, ¿cuál es la selección de... ¿Cómo lo han metido allí? Es que es un amiguismo continuo. Todos los puestos son el clientelismo político de los partidos. No hay una selección profesional. Metemos, sospecho, ¿eh? Sí, hombre, pero siempre en cualquier selección nos pueden meter un gol. Si es en Valencia. No será otra vez. Bueno. Qué bien traído. En cualquier sitio nos pueden meter un gol. Sí. En cualquier sitio, ¿eh? En cualquier colectivo. En médicos, en policías, en abogados. Nos pueden meter un gol. Hay alguien que se desvía en un momento dado. O tiene la costumbre. Sí, pero aquí estamos hablando de un servidor público que está en la Corte Valenciana enseñándonos a los menores. O sea, cómo se ha seleccionado ese personaje. Es un enchufado, es un comentario, es un amigo de alguien. Hay que estudiarlo, ¿no? Pero bueno, en principio no vamos a pedir aquí ahora... El casting, ¿cómo se hace? El casting es el carnet en la boca, soy simplemente, y no miramos más. Puede ser. Hombre, llama la atención porque además eran visitas guiadas a escolares. Entonces yo me imagino que los padres de estas criaturas, de esta muchacha con 14 años, que va a hacer una excursión al Parlamento Balear, una visita guiada, evidentemente lo último que se imagina es que va a haber un gacho. Qué responsabilidad tienen, desde luego, en quienes lo han contratado a manosear a su criatura, ¿no? Sí, además yo creo que estarían allí también los profesores, los tutores, recibiendo una charla, el hombre este se arrima para allí y encima si era amanerado o tal, pues a lo mejor aprovechó esas circunstancias, muy cariñoso, para en un momento dado tocar ahí el... El tribunal, les doy estos datos para finalizar, ha impuesto una inhabilitación especial al guía junto a la pena de cárcel, esto, bueno, en fin... Un año, un año y tres meses que lógicamente no lo cumplirá. Sí, mil euros de responsabilidad civil. Sí, lo iba a comentar, no podrá ejercer ninguna profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos que conlleve contacto regular y directo con personas menores por un tiempo superior a dos años. Menuda estupidez, dos años. O sea, después de dos años puede ir a manosear a niñas de 14 años o a violarlas, en fin. No, 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 porque eso concretamente no es así. Cuando luego una persona la tienen que contratar, que tenga contacto con menores, se piden antecedentes penales. Y si tiene antecedentes penales por un delito relacionado con abuso de menores, no puede trabajar con este colectivo, ¿eh? Pues espero que... Confiemos. Espero que así sea. Pero yo creo que un escarmiento de estos a este elemento le viene bien. Multa y luego, aunque no vaya a prisión, porque, hombre, hay que también ponderar los hechos. Estamos hablando de un tocamiento y sin quitar la gravedad del tema, no es una violación, una agresión con penetración y por la fuerza. Vamos a buscar información para finalizar este asunto que ya hemos analizado. Carlos García Barret, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Pues nada, buscamos tu reflexión sobre este asunto del que hemos informado. No sé si tienes algún detalle más. Este hombre parece ser que tiene una pena de dos años, pero bueno, nos decía Miguel que les pedirán antecedentes penales y que no podrá seguir trabajando con este colectivo, con niños, ¿verdad? Claro. Además, no es el primer caso que se ve parecido. De hecho, recuerdo que había un profesor de universidad, creo que fue en Galicia, no estoy seguro, creo que fue en Galicia que pasó exactamente igual. Lo recuerdo. Esta persona, pues bueno, se reiteró en los hechos de una forma que, bueno, que él decía que iban contra él, etcétera, etcétera, y que no había una libertad de expresión en este caso y que las cosas no eran como antaño. Pero aquí hablamos de algo mucho más fuerte. Aquí hablamos de agresión sexual, etcétera. O sea, estamos hablando de algo penal que realmente no es solamente algo que sea divulgativo, algo que se pueda hablar sobre una cuestión, una mera cuestión de, pues no sé, por decirte libertad de expresión, ¿no? Como he dicho antes. O sea, algo que digas, esta es mi opinión y tal. No, aquí estamos hablando de tocamientos, etcétera. Entonces, bueno, yo recuerdo un caso en Ronda que estuve llevando sobre un chaval que era fotógrafo en sus ratos libres, pero trabajaba de profesor particular. Entonces, bueno, pues resulta que era un chaval que realmente daba clases, lo hacía, no lo hacía mal, pero en sus ratos libres, pues a estos chavales los instaba a llegar a su casa. Perdón, a llegar a su casa y allí dar unos ratos de diversión, donde luego realmente lo que hacían era ponerlos a jugar a la PlayStation y al mismo tiempo, pues intentar que viesen películas porno para hacer tocamientos entre ellos. Entonces, digamos que se lo llevaba de aquella manera al huerto. O sea, qué tremendo. Pues muchísimas, muchas gracias por además ilustrar este caso con esos otros que además conoces perfectamente. Efectivamente empieza a ser harto frecuente la inseguridad que los más pequeños, incluso niños, corren en manos de esta panda de desalmados. Sí, redes sociales, etcétera. Las tecnologías son muy malas en este caso, para este tipo de casos. Bueno, pero en esta ocasión o en el caso de las clases particulares de las cuales tú nos hablabas, Carlos, ahí no tiene nada que ver la nueva tecnología. Yo cuando la pequeña también hacía visitas guiadas al congreso o a museos con el cole. Sí, el tema es el contacto. Me refiero por el contacto. Ah, claro. O sea, la mayoría de los depredadores sexuales suelen contactar por redes sociales, haciéndose pasar por perfiles que no son realmente ellos, con las fantasías que ellos van generando, crean ese ambiente y finalmente pues quedan con la persona a cambio de algún regalo, etcétera, etcétera. Y en este caso pues es muy parecido cuando el modus operandi es ser profesor y luego realmente pues buscar otro tipo de contacto, ¿no? A través de una motivación. Desde luego, Carlos García Barret, muchísimas gracias. Un saludo. Que tengas muy buena noche. Bueno, pues advertidos, advertidos están. Ya ven que lamentablemente este tipo de noticias, fin, con estos desalmados, en fin, esta gente sucia y viciosa que una no entiende. ¿Cómo pueden pasar un control de las personas que lo contratan? Yo, miren, discúlpenme, pero es que insisto en lo mismo. O sea, selección de personal a la calle. O sea, si no cumples tu trabajo, si no estás a la altura de tu trabajo a la calle, claro que entonces la mayoría de los ministerios se quedarían vacantes. Olvídenlo. Les voy a hablar de su colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero, sin embargo, en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y eso sí, realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecolforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es Vuelvan enseguida porque regresamos en 0,0. Acabamos de arrancar la huella del crimen. Mundo Natural ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Y continuamos con Pepe Bonet, con Manuel Bernaldez y también con Miguel Sánchez. Vamos con el siguiente suceso. Dos detenidos por el hombre, recuerdan, hallado calcinado en Alicante. La Policía Nacional ha detenido a estas dos personas en relación con la aparición de restos humanos calcinados la semana pasada en la partida alincantina de Fontacalén. Recuerdan, hablamos de este suceso en el programa, al parecer, y según las primeras investigaciones practicadas por los agentes, los arrestados están acusados del homicidio, hoy homicidio iba a decir, juntado homicidio, y domicilio, en que estaría yo pensando en una ocupación probablemente. No sé si tenéis más datos sobre eso. Bueno, es brutal este relato, ¿no? Porque me parece que queman el cuerpo y luego aparecen los miembros más adelante y la cabeza y tal. Era un torso calcinado decapitado y sin extremidades. Realmente es brutal, es brutal el tema, ¿no? Fijaros hasta qué punto que ni siquiera, aun cuando apareció el torso, ni siquiera se sabía si era de un hombre o de una mujer. Cierto. En qué condiciones estaba. Y después, cerca, ha aparecido la cabeza y las extremidades. Con lo cual, se especula con que hay un móvil económico en esa cuestión o en este asesinato. Pero, todas las hipótesis, desde luego, están abiertas porque todavía no se ha aparecido. Continúan las pesquisas, al parecer, para esclarecer el asunto. El torso, el 17 de junio, cinco días más tarde, aparecen las extremidades y la cabeza. Parece que ese es un móvil económico, pero también es curioso que… El descuartizamiento, ¿no? Sí, el descuartizamiento, pero que los cuerpos muchas veces desaparecidos, que se hallen por casualidad. Que va alguien por allí, paseando por el campo y lo encuentre. Ahora, ¿por qué quemaron el torso y no todos, no? Hombre, yo creo que lo queman para evitar la posible huellas y la… Sí, pero dejan la cabeza. ¿Por qué no queman todo? ¿Por qué no queman todo? No, porque hay cosas imprevisibles de los delincuentes, ya lo hemos dicho cantidad de veces, que dicen, ¿cómo pueden cometer ese tipo de errores? Pero tomarse la precaución de cortarle la cabeza en la… Claro, claro. ¿Para qué? Si tú eres el autor de los hechos, te molestas en cortarle la cabeza y las extremidades, pues no es más fácil coger el cuerpo y deshacerte entero en un pozo a 200 kilómetros. No, de esas ideas, Miguel. Es que tiene pinta como un ritual, ¿eh? Pero que quiero decir que la mente del criminal muchas veces no es lógica. Yo creo que no es un tema económico, ¿eh? Tiene pinta que es un ritual eso, ¿eh? No, el quemar el cuerpo es ahora, han dejado la cabeza… Para evitar, hombre, el decapitar a una persona puede significar algo de esto, un ritual. Pero también es verdad que un delincuente que no piensa con una lógica, dice que le quito la cabeza para que no le reconozcan así de simple. ¿No se viene el día de San Juan también, ¿no? No, 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 porque dicen, mira, le corto la cabeza para que no le reconozcan y le corto las manos para que no haya posibilidad de sacarle las huellas. Sí, pero luego dejo la cabeza allí. Y luego deja la cabeza porque piensa que no la van a encontrar. Porque si fuera el más lógico, pues haría esto que te digo yo. Yo creo que no es una finalidad económica, me temo. Yo creo que dicen que sí. Lo que no termino de entender es ese azar, ¿no? Que de pronto, tanto las extremidades, estamos hablando de brazos y de piernas, porque solamente la semana pasada tuvimos conocimiento de un trocón calcinado y la misma persona lo encuentra todo. No, no tiene por qué. En días distintos. En días distintos, son cinco días distintos. Y no, yo me refería a esta circunstancia que muchas veces la policía, cuando desaparece alguien o cuando estamos buscando un cadáver, damos vueltas y vueltas y no lo encontramos. Y luego, por puro azar, porque alguien da la casualidad de que se mete en un sitio y no es pitó y encuentra un cadáver que nosotros hemos estado un mes y medio buscándole. Y ocurre muchas veces, que es la casualidad de que alguien, incluso en cadáveres o en desaparecidos que son por propia voluntad, que no son como consecuencia de un hecho delictivo, alguien que muere como consecuencia de que en un momento dado le da un apretón y se esconde. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil luego buscarle hasta que otro va y le ocurre lo mismo. No sé si me estáis entendiendo lo que estoy explicando. Y dice, bueno, aquí está. Lo ha encontrado un ciclista, un ciclista que iba por allí por un paraje y no es pitó. Y ocurre una cantidad de veces. Que la policía no damos con ello a pesar de los drones, a pesar del helicóptero, de los perros y de todo, y luego lo encuentra, pues un excursionista. Bueno, pues sobre este torso calcinado, decapitado, desmembrado, dantesca, desde luego la imagen a la que tuvimos acceso la semana pasada, pues comentar que ha tenido lugar la detención el viernes, después de que los agentes adscritos al grupo de delincuencia violenta, homicidios y de la brigada de policía judicial y de la policía científica practicaran una inspección ocular técnico-policial en el domicilio de la víctima. Ahora ya está identificada, que era uno de los asuntos que la verdad es que a mí me inquietaba. El hombre, es un hombre de nacionalidad española, tiene 56 años. Y tras efectuar el registro, situado en Alicante, pues la detención es de una mujer y de un hombre de nacionalidad española, ambos de 51 y 30 años, respectivamente, como presuntos autores de los hechos. Y bueno, sí parece ser que el móvil es económico, pero Manuel no está totalmente de acuerdo. En cualquier caso, las pesquisas... Pero son naturales adoptados los españoles, no se especifican. Aquí no especifican si son adoptados o si son españoles de pura cepa. Esto tiene que ver con la cultura. Es muy importante la cultura. Y detienen a cinco jóvenes en Salamanca. A ver, empezamos a hablar de secuestros en España. O sea, Caminito de Venezuela, de Colombia, de México... Vamos, pero a pasos agigantados. Y no solamente por la mordaza que pretende poner el gobierno a los medios de comunicación, y bueno, y también otros muchísimos detalles del gobierno, y especialmente de su presidente, Pedro Sánchez, sino también por tener que poner voz a noticias como esta. Una mujer extranjera, cinco días secuestrados por una panda de jóvenes. Dos de los detenidos, qué raro, ¿verdad? Tenían numerosos antecedentes policiales y penales. Agentes de la Policía Nacional, junto con el puesto de la Guardia Civil de Tamames, han detenido a dos mujeres y tres hombres jóvenes de entre 20 y 21 años, dicen de nacionalidad española, por haber secuestrado durante cinco días a una mujer extranjera en situación irregular para robarle con violencia e intimidación todo su dinero. ¿Tenéis más información? Simplemente que de todos los detenidos solamente uno ha pasado a prisión, con lo cual los otros cuatro andan por los calles sueltos. Entonces, eso es lo que no se puede entender. Es que es muy extraño, ¿no parece extraño? Sí, 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 efectivamente es muy extraño, pero... Pues porque la noticia puede ser bastante distinta de la que apuntan los titulares. Pudiera ser. Lo que está claro es que, ya lo tratamos la semana pasada, los abusos que se cometen con personas que están en situación irregular. Es decir, que no tienen documentación o que están perseguidos por alguna razón, pero de eso la gente se aprovecha. Y lo que está muy claro en este caso es que han cogido la tarjeta de crédito de esta persona, le han sacado todo el dinero y esta señora ha estado cinco días secuestrada. Eso es lo que es evidente. La mujer estuvo, fíjense, como decía Pepe Monnet, privada de libertad durante cinco días, en los que fue sometida a violencia física y a intimidación con arma blanca. La trasladaron de ubicación, fíjense, hasta en cuatro ocasiones durante estos cinco días que intuyó ha tenido que ser un calvario para esta pobre mujer que estaba en situación irregular en España, desplazándola de Salamanca a la localidad de Barbadillo, después a Morillés y de nuevo a Salamanca, capital, donde pudo ser liberada, no a la inmigración ilegal, no a la inmigración ilegal, no irregular, no inmigración ilegal. Los inmigrantes que están ilegalmente en España están en una situación ilegal y hay desalmados que los convierten en víctimas o ellos son los desalmados que hacen de verdugos, no a la inmigración ilegal. Pero además, María José, hay un hecho increíble que es una zona rural a la que estamos hablando. Estamos hablando de pueblos de la provincia de Salamanca en la que están moviendo un grupo, una cuadrilla, con una persona secuestrada. Eso antes era impensable en España con la Guardia Civil. O sea, el moverte de un pueblo a otro impunemente, cometiendo un delito como este, que se han estado moviendo de la onda uno a la otra, una turista que han pillado en Salamanca, bueno, eso era totalmente impensable. Yo me acuerdo que en mi pueblo de pequeños se presentó un compañero mío del colegio a verme y fue a la Guardia Civil con él a mi casa porque se presentó de madrugada el compañero y la Guardia Civil lo acompañó hasta mi casa para ver si era verdad. Y ahora, en cambio, se puede delinquir y no pasa nada. Yo creo que por alusiones el policía. Se pregunta, Manuel, que cómo es posible esto. No, yo lo que no... Hombre, porque lo tuyo, antes había un control social, tú ibas a la mili y hacía un informe a la Guardia Civil para que lo tuvieran los militares si eras bueno o te habías portado mal con las vecinas. Ahora, yo lo que es... De este caso sí que me extraña mucho lo que dice Pepe. De los cinco jóvenes que solamente ingrese uno en prisión por unos hechos tan graves, con un traslado de una secuestrada a distintos pueblos, nos parece muy raro que la lleven a cinco pueblos. La trasladan a cuatro sitios porque sí que da la sensación de que le han quitado el dinero con el tema de las tarjetas. Pero luego el tema de la privación de libertad yo no lo veo tan claro porque no me cuadra que de los cinco jóvenes que hubieran participado directamente en un secuestro hubieran ido los cinco a prisión. Y ha ido solamente uno que sería el cabecilla de armar este... Pero es que no sabemos las edades, ¿eh? Igual son menores de edad, no tengo ni idea, ¿eh? No sabemos la edad, ¿no? Tampoco lo sabemos. He buscado más información, pero... Igual han metido en la cárcel a los que mayor de edad, ¿eh? Pero una banda que secuestra a una persona cinco componentes y que lo lleve... Una cuadrilla, ¿eh? Una cuadrilla, pero a cinco domicilios y en un pueblo distintos, a mí eso no me cuadra como policía. Dice que se vio obligada a entregar las contraseñas y que, bueno, le vaciaron a través de Bidzun. Insisto, era una mujer en situación de precariedad. Según explica ella misma, y estaba en una situación irregular en España, circunstancia que al parecer hubieran aprovechado estos desalmados para secuestrarla durante cinco días. Vamos a esperar, porque las palabras de Miguel Sánchez me las tomo muy en serio. Y creo que puede dar una vuelta. No digo que no sucedan los hechos tal y como ocurre a una mujer, ¿eh? Es raro. Pero que es raro que la hayan robado y la hayan sacado la tarjeta, la hayan obligado a ir a distintos pueblos con un coche y la hayan exigido el PIN para obtener el dinero, si es bastante factible. Pero luego el secuestro, como van a tener cinco días a una persona secuestrada y luego el juez teniendo conocimiento de los hechos les ponga libertad, no me cuadra. Bueno, que el juez con conocimiento de los hechos les ponga libertad, a mí personalmente, después de presentar y dirigir este programa, desde hace ya unos cuantos meses, no me sorprende en absoluto, ¿eh? Bueno, a mí me sigue sorprendiendo porque las resoluciones judiciales tienen bastante sentido común, a pesar de que nosotros... Bueno, no será las que contamos aquí, ¿eh? Es que no sabemos la edad. Por favor. Porque nosotros aquí lo que contamos suelen ser excepciones. También es verdad. Ya, ya, ya. Bueno, cada vez más generales, ¿eh? También es verdad, porque últimamente casi os tengo que dar la razón porque la última semana ha sido terrible. Sí, sí. Efectivamente, han subido nuevamente los asesinatos de mujeres, los feminicidios. Y una se pregunta naturalmente para qué sirve, ¿verdad? El dinero que se lleva el Ministerio de Igualdad. No solamente no han podido parar las cifras, sino que, insisto, permítanme la expresión, la primera ministra, la individua que ha recogido un acta hoy, para alargarse a Europa a cobrar 7.000 pavos con gastos pagados, la misma que viste y calza, y la Roldán, la titular actual del Ministerio de Igualdad, la pregunta es cómo no se les cae la cara de vergüenza. Oiga, cómo no se les cae a estas individuas la cara de vergüenza. Es para flipar. Para que se te caiga la cara de vergüenza, lo primero que hay que hacer es tener, no cara, que eso tiene mucha y muy dura, sino vergüenza. Es terrible. Miren, detenido. Ahora les voy a contar también otro caso de asesinatos a mujeres. Han sido unos días, desde que no nos vemos aquí en Distrito Televisión, verdaderamente tremendos, de enorme violencia. Detenido un marroquí por asesinar a su exmujer y a sus dos hijos de corta edad en Las Pedroñeras, en Cuenca. Una amiga de la mujer denunció en la tarde del viernes su desaparición. El hombre marroquí, de nombre Mahdi, o en fin, como se pronuncia y que me interesa acertar en la pronunciación poco o nada, ha sido detenido en relación a la aparición este sábado de los restos humanos de su exmujer, de 48 años a mal, y sus dos hijos de muy corta edad, 5 y 7 años, en una vivienda de Las Pedroñeras, una localidad de algo más de 6.000 habitantes. La mujer estaba inscrita en el programa BioGen de prevención contra la violencia doméstica tras varias amenazas e incidentes con su expareja, motivo por lo que él tenía una orden de alejamiento. En un primer momento se sostuvo que fueron descuartizados, pero con el levantamiento de los cuerpos se ha demostrado que no era así. En fin, estaba bajo el programa BioGen, que naturalmente sirve de poco o nada, y antes de entrar a debate sobre esta tristísima historia, pues supongo que recoger las palabras tantas veces enunciadas por Miguel Sánchez, no tenemos un policía para cada mujer amenazada por su pareja o expareja. Así es, así es que hay cosas... Sí, pero vamos, que el plan BioGen, en fin, no sé. El plan BioGen, pues tiene muchos títulos, BioGen, violencia de género, pero realmente, cuando hay una orden de alejamiento, el policía... Yo es que no lo entiendo. Vamos a ver, el policía... ¿No lo puedes explicar, por favor, en qué consiste? El policía que hace el atestado tiene que hacer una valoración de riesgo. Hay un atestado por violencia de género. Puede salir riesgo mínimo, riesgo medio y extremo. Y en extremo están en BioGen. El programa BioGen. No, no, los BioGen es todo, es violencia de género. Ah, para los tres casos. No, no, para los tres casos, el programa de... El programa de prevención. Si sale riesgo mínimo, pues a lo mejor son visitas periódicas de una patrulla a la víctima por si acaso aparece su pareja. Si es extremo o riesgo mínimo... ¿Pero esas visitas con qué frecuencia? Pues una visita de vez en cuando y da. O simplemente que tengan un teléfono de un policía para avisarlo porque a su vez lo que hace el policía es llamar al 091 porque no hay policía suficiente para cada víctima. Y cuando sale riesgo extremo, si el atestado está sin cerrar hasta que el juez tiene conocimiento de los hechos, la policía en ese caso sí vigila a la víctima las 24 horas. Habéis visto algunas veces que en un edificio hay un coche de un Z que está a las 24 horas durante dos o tres días hasta que el juez entiende el asunto y luego ya o quita el riesgo o toma alguna medida. O cuando va el asesino y la mata. O se detiene al marido o a la pareja. Pero esta mujer debería estar en el extremo. En el víctima, claro. Eso es lo que yo creo. En riesgo alto. En riesgo alto, una vez que pasa a disposición judicial, no tiene las 24 horas servicio. Porque os habéis dado cuenta que incluso él tenía un agujero para entrar en casa, me parece. Lo habéis visto. La policía, ¿qué hace? Está en contacto permanente con ella porque tiene riesgo extremo. La va a ir a acompañar. Oiga, usted, tiene que ir a llevar a los niños al colegio, vamos con usted. Tiene que ir a comprar, vamos a salir con usted. Pero si luego este individuo, como parece ser el caso, que ha cogido y ha entrado por la fuerza en el domicilio y ha cometido esta barbaridad, no hay policías en el mundo que puedan evitar esto. A no ser la medida. ¿Sabes cuál es la medida que tenían que haber tomado? Sí, que ellos tuvieran... Efectivamente. Eso es lo que yo me pregunto. Cuando ve el juez que tiene posibilidades de que cumpla las amenazas, haberle ingresado preventivamente en prisión. Pero esto es España, hombre. Ahora es curioso, María José, cómo se ha tapado la noticia hasta que lo hemos sabido. Pero también hay que entender... Que eran de origen magrebí. Sí, efectivamente. Totalmente. Aquí, este pueblo famoso por los ajos. Las víctimas también, lamentablemente, son de origen magrebí. Es muy triste. Es una mujer de 44 años, una joven mujer con dos criaturas de 5 y de 7 años. ¿Qué hacía este tío en la calle? Hay que entender también la posición de los jueces cuando le llevan cantidad de atestados de este tipo. La toma de decisiones. Porque muchas veces puede tomar una decisión que es injusta, llevar a alguien a prisión, que es totalmente, a lo mejor, inocente. ¿Debido a qué? Porque también hay que buscar el otro extremo. Que hay cantidad de denuncias, muchas de ellas, que a lo mejor van a ser el juicio de las verdaderas víctimas de violencia de género. Que hay muchas denuncias falsas también. ¿Qué pasa? Que tenemos que abarcar mucho y algunas sin necesidad. Pero Miguel, este era reincidente. Le daba palizas continuamente. Claro, claro. Y además tiene pinta que hay una mano de obra que ha llegado al pueblo para el cultivo de los ajos. Trabajaba en un matadero. Bueno, este en un matadero. En el matadero municipal trabajaba. Efectivamente. Pero es posible que esa inmigración magueví llegó por el cultivo de los ajos agrícola. Y esa colonia es un gueto. Pero, Manuel, respecto a lo que tú estás diciendo, cuando un juez está analizando, lo que tú estás diciendo puede tomar dos posturas. La que dices tú, pero si es que la da palizas diarias, si es que esto se pega en todos los días, y tomarlo ya como que es una cosa habitual y no tomar la medida de ingresarla. Puede ocurrir que pase eso, ¿no? Y puede que, siendo la primera vez que a una mujer la golpean o eso, tomen la medida de ingreso en prisión. No, pero lo que han dicho los vecinos no era la primera vez. No, no, pero que eso mismo puede ocurrir que para que tomen la decisión contraria. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. ¿Por qué? Porque si cada 15 días van con el mismo atestado donde han tenido una pelea y el marido la ha golpeado y el juez no toma ninguna medida, muchos vecinos van a estar con la convicción. Dicen, cualquier día la mata, cualquier día la mata y al final la va a matar. Pero esa indecisión, Miguel, es una gran atendida lógica. Pero en un pueblo es increíble. Están los pies de los caballos. La pobre mujer, en un pueblo. Claro, en un pueblo que hay un control social mucho más grande, lo está viendo venir todo el pueblo. Es increíble que haya pasado en un pueblo. Claro, cualquier día la mata, pero oye. ¿Cómo se vio venir el asesinato del pobre David en Alicante? Que ahora vamos a entrar con otras víctimas, que es la persona que lo vio. Ahora vamos y vamos a recordar nuevamente que las autoridades, los de Compromís, estuvieron advertidos y se pasaron la advertencia por el arco del triunfo. Pero en fin, ahora les cuento este asunto. Vamos a continuar este asesinato. Se enmarca en un sábado realmente negro, donde también una joven de 20 años y su madre en Zafarraya, perdón, en Granada, han sido asesinadas. Y también el estrangulamiento de una mujer de 76 años en Fuengirola. Aparentemente parece ser que todo apunta a que sea nuevamente el presunto asesino o que sea su expareja. Es un poco preocupante, iba a decir, que forma más infantil de acercarme a este asunto. Esto es de enorme gravedad y nada lo para. El Ministerio de Igualdad no está preparado en que se gasta el dinero el Ministerio de Igualdad. ¿Cuándo el Ministerio de Igualdad va a tener al frente una mujer o un hombre o un medio pensionista competente? El Ministerio de Igualdad se gasta el dinero en irse las cuchipandis a Nueva York. Esa es la primera ruta. Sí, hombre, vamos a ver, lo recuerdo. Pero tampoco creo que con la cantidad de dinero que pagamos se lo gasten en un viaje. Eso es peca tan minuta. El problema aquí, a lo mejor no es tanto que la cuchipanda haga el ridículo haciéndose fotos en Nueva York con nuestro dinero. El problema es la incompetencia, la incapacidad. Simplemente, personas profesionales que no están preparados. Se aprobaba la ley de paridad que el viernes decíamos, que no sé si es la ley de paridad o es una paridad de ley, donde ahora por narices un porcentaje de mujeres tienen que estar. De igual que estén preparadas o que no lo estén. Claro que también hay cada cretino hombre en puestos de relevancia y ceos y altos responsables que en fin deberían estar sacando lustre con cera a los suelos. Y esto va para unos y para otros. Esa ley además fomenta la ley trans, que se transformen más hombres y mujeres para poder acceder a esos puestos. La ley de la paridad o una paridad de ley. Bueno, ya contabas tú lo del militar. Lo primero que hay que hacer es que se convierte o dice va al registro para decir que es mujer porque como hay un cupo de ascensos, pues así se va a hacer. Sí, se habla que la fuerza de seguridad en muchos casos se está hablando de eso. Sí, es lo que estaba contando Manuel. Yo creo que os voy a proponer un asunto la más de interesante. Un suceso que está íntimamente relacionado con el comentario en los que os ibais a enfrascar que además prometía naturalmente ser enormemente interesante. Sábado negro muere una mujer estrangulada en Fuengirola y detienen a su pareja como sospechoso. Una mujer de 76 años murió el pasado viernes en una vivienda de esta localidad malagueña. Parece ser que estrangulada por su pareja que ha sido ya detenida por la Policía Nacional. Los hechos sucedieron sobre las 23 y 15 aproximadamente. En ese momento se movilizó a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía. Recibieron una llamada emergencias pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer. Yo creo que también el individuo se ha suicidado con pastillas. Sí, con barbitúrico. Se quiso suicidar. Había dejado una nota escrita diciendo que había matado a la mujer y que él se suicidaba. Pero todo esto se podía haber suicidado él antes, antes de matar a la mujer. También era algo que se tuvo habitualmente. Exactamente. No, pero no sería mejor un suicidio ritual a lo mejor. Hay una cosa que está clara y es cuando se pretende... ¿Cómo está, perdón, disculpame, cómo está Manuel Fernández con el suicidio ritual? No, no, es que es una pareja muy mayor. ¿Qué está pasando? Es una manera, es una pareja muy mayor. Primero él mata a la mujer y luego él se suicida. ¿No estarían de acuerdo los dos a lo mejor? No, 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 porque la estrangula. Bueno, es una manera... Si intentan hacer un ritual, como dices tú, se toman los dos las pastillas, ponen unas velas... Bueno, el estrangulamiento puede ser una manera también de... No, da la sensación de que él le estrangula en un momento de obfuscación y luego se suicida. Eso no lo sabemos en la obfuscación. En el ritual hubiera habido otros síntomas. Unas velitas, pastillas y los dos a la vez, como Romero y Julián. Bueno, eso es de si sí, eso es de si sí, emperatriz. Ya lo sé, ya lo sé. Pero tres asesinatos en un fin de semana. No estoy de acuerdo en que para solucionar un problema, primero es centrar el problema. Y después con profesionales, como decía antes María José, con profesionales, no con pájaros de estos que no tienen ni puñetera idea de lo que están hablando. Después con profesionales, centrar la cuestión y buscar soluciones. Es verdad que no se podrá atender nunca al 100%. Sin duda, sin duda. Porque eso es una utopía. Sin duda. Pero, desde luego, se puede mejorar la cuestión. Pero es que llevamos un camino que va, cada año va creciendo más y más y más y más. Y eso sí, cada vez el presupuesto de esos ministerios es mayor. De todas formas, les recuerdo lamentablemente la ley de Murphy. Todo lo que es susceptible de empeorar, empeorará. Y el Ministerio de Igualdad, la verdad es que no tiene ninguna pinta de hacer una derecha. ¿Le gustaría perder unos kilitos de más? Venga que el verano ya está aquí. Hay que lucir palmito. Si quieres perder algunos kilitos de más, pues para volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, permíteme decirte que Nature House te trae la forma más rápida y sobre todo la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué es el Pack Express? Es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más, venga. Acude a tu centro Nature House más cercano que el verano. Ya está aquí las vacaciones esperándonos a la vuelta de la esquina. Como nosotros les esperamos a ustedes para iniciar el tramo final de la huella del crimen con algunos asuntos de enjundia. Creanme. La presencia del colágeno en la composición de huesos. La presencia de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. El Pack Express se adapta a ti. Gata de Gorgos en Alicante. Es una preciosa localidad que ha saltado a la prensa que han conocido quizá muchas personas por un drama terrible del que nos ocupábamos la semana pasada. Un vecino, David, fue asesinado la semana pasada por un magrebí, por un delincuente magrebí, por un tal Mohamed, que la emprendió a palos hasta darle muerte. Además, le atacó por detrás como atacan los cobardes. Este magrebí era un delincuente que llevaba años ocupando casas en España, llevaba años robando en España, llevaba años traficando con drogas en España. Pero dirán que esto ya lo saben. Hoy les quiero contar que el drama continúa. Miren, el amigo de este vecino asesinado brutalmente, hasta la muerte apaleado por, insisto, un grupo de marroquíes, este hombre presenció su asesinato. Imagínense lo que tiene que ser, ¿verdad? Ver a tu amigo agonizando en el suelo. Intentó el hombre reanimarlo, pero ahora se encuentra totalmente desprotegido y ahora teme que tomen represalias contra él y contra su familia. Mensajes como, estás muerto, pero tú no lo sabes. Antes de pasar al análisis y reflexión de la mesa, recordad que los vecinos, tal y como pudimos escuchar y ver en un vídeo, creo recordar que era el tío de la víctima, el tío de David, que nos contó con pelos y señales cómo había sucedido. Pero dijo indignado que se podría haber evitado porque los vecinos de esta localidad de Gata de Gorgos ya habían visto venir a esta banda de delincuentes, ¿no? Además, de manera muy violenta, una pequeña localidad enseguida, ¿verdad? Se sabe de qué pie cojean estos desalmados, estos delincuentes. Algunos de ellos habían salido de prisión en Cataluña, supongo que con 400 euros en el bolsillo, que es lo que pagamos a esta banda de maleantes por delinquir en nuestro país. También a los españoles, ¿eh? También les pagamos 400 euros por delinquir. Todo muy bonito y muy proporcionado y nosotros pagando, quitándonos el pan de la boca para pagarle a esta banda. Los vecinos alertaron a las autoridades. Las autoridades son compromis. Sí, compromis. El mismo partido de Mónica Oltra. Sí. La misma Mónica Oltra que tenía un marido que era un cerdo. Sí. Ese individuo que agredió sexualmente a una menor protegida. La misma. Y Mónica Oltra ahí. Compromis. Qué gran partido. Porque se pasaron la denuncia por el forro y tuvieron la indecencia de decir que ese asunto no era de ellos. O sea, no saben, no pueden dar seguridad a los vecinos. Les alertan y les mandan al carajo. Viva compromis. Todo esto lo que incita es que los vecinos se organizen por su cuenta. Exactamente. Igual como vimos el ejemplo, el primer caso del grupo gitano. Pero con consecuencias más grandes. Que tiraba por la ventana al... Al Magrebí. Al Magrebí que la estaba robando. Pues vamos a llegar aquí a resucitar una antigua sociedad que se llamaba el Ángel Exterminador. En la época de Fernando VII. Que era el Ángel Exterminador. El Ángel Exterminador era una sociedad secreta. Sé lo que es el Ángel Exterminador, pero quiero compartirlo con los telespectadores. Que protagonizó en la época de Fernando VII la represión, podemos decir, absolutista contra los liberales. Era una sociedad que no sé si se ve bien que estaba al frente. Parece ser que era el obispo de Osma. Era muy cercano al sector clerical. Pero que se hizo famosa en la época por la cantidad de represión. Llegaron a hacer un auto de fe con un maestro en Valencia. Protagonizaron la represión de los agraviates en Barcelona, etc. Pero ese Ángel Exterminador que quedó ahí como una sociedad secreta. Yo creo que es el modelo que se está fomentando ahora. Tenemos que crear un Ángel Exterminador, los ciudadanos, para defendernos contra la delincuencia. Es increíble la falta, podemos decir, de seguridad. Y además la seguridad es un problema de las comunidades autónomas sola. Es del Estado, del gobierno central. ¿Dónde está la Guardia Civil, la policía, el Ministerio del Interior? Mira, yo aquí en este caso, ¿te das cuenta la diferencia tan enorme que hay con el anterior? Aquí, ¿te das cuenta que esta persona, por ser magrebí, se había metido en el coche de la mujer de este que... La había acosado. Y va a la Guardia Civil, que aquí yo he hecho mucho acudir a la Guardia Civil, a la comunidad autónoma, que no tiene casi competencia en el tema de seguridad. Y va a la Guardia Civil y dice que no pueden hacer nada. ¿Pero qué es esto? Ahí es el primero que falla en la Guardia Civil. Porque luego el chico este, David, que debía de tenerlos bien puestos, va a esta persona que supuestamente había pedido a su mujer. Y qué pasa, que estos, de una manera traicionera, luego van cuatro y le matan de una manera, pero vamos, vil, vil y con la debosía y de una forma terrible. ¿Qué ocurre, con diferencia del otro caso? Si en este caso hubiera sido de la etnia de los anteriores, estos... Gitana, te refieres. Efectivamente, gitana. Y además hubieran hecho bien porque para ello se protegen todas las familias. Estos no estuvieran ahora amenazando al amigo. ¿Por qué qué pasa ahora con esta victoria? ¿Qué pasa con esta victoria? Estamos fomentando la venganza tribal. Estamos fomentando, es increíble. Falta autoridad. Falta autoridad. ¿Quién tiene que...? Estamos de acuerdo en todos los familiares, estamos de acuerdo. El ejercicio del poder y de la fuerza lo tiene que ejecutar el Estado. La Guardia Civil no puede ir a decir allí una persona que necesita ayuda, que no pasa nada. Hombre, por favor, hay que actuar de todas formas. Actuamos en una manera, nos quedamos muy cortos y en otra manera nos pasamos. La Policía Municipal no puede resolver ese problema porque son unos tíos que vienen desde Barcelona. Es un problema nacional. Lo tiene que resolver el Ministro del Interior. La inseguridad nacional. Pero las autoridades que fueron advertidas no podían haber hecho algo y la Guardia Civil no podía haber tenido más ojo. Todo el mundo no puede hacer algo. Pero es que la pregunta es, ahora no solamente tenemos un hombre atacado por detrás, apaleado de una manera salvaje hasta darle muerte por esta panda de delincuentes magrebíes. Es que además hay un testigo que es este pobre hombre que ahora teme por su vida porque está desprotegido y porque naturalmente ni la Guardia Civil de gata de golgos, ni las autoridades de compromiso, ni el gobierno de España va a hacer nada por él. Es una vergüenza. España es una vergüenza. Pero lo del otro día que comentamos aquí, que en un pueblo alguien acosaba ya a la propia Guardia Civil a sus familiares. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Guardia Civil en los pueblos lo tiene abandonado y hay un cuartel de cuatro o cinco guardias civiles que no sirven ni para darse protección a ellos mismos. Lo que tiene que haber es fuerza suficiente y que el Estado ejerza la función de la fuerza. Y no puede decir que no puede hacer nada ante una agresión o ante un hecho de estos. Porque no nos equivoquemos. Estamos hablando de compromiso que es en la comunidad valenciana. Pero la seguridad... Con el partido, con el PSV, apaleado. Ahí no tienen transferidas, no hay policía autonómica. Ahí el ejercicio de la fuerza lo ejerce el gobierno de la nación. La policía y la Guardia Civil. La comunidad autonómica ya no está a compromiso. Bueno, pero da igual, que en Valencia no es como en Barcelona, que tiene una policía integral. Os estáis enfrascando en una cuestión que viene ya de lejos. Pero no sabéis que están intentando echar a la Guardia Civil de Navarra. No sabéis eso. No os recordáis que en Alsasua le dieron una paliza a la Guardia Civil y el señor ministro del Interior se baja los pantalones. Se baja los pantalones y les permite que se quite la Guardia Civil de las carreteras y todo lo que le piden los independentistas. Ahí te quedas corto. Porque se deben a eso. Pero con respecto a lo que decías antes, en Cataluña, de que faltaban efectivos policiales, en Cataluña no faltan efectivos policiales. Lo que pasa es que no dejan actuar lo que los mozos de escuadra no dejan actuar o no quieren dejar actuar a la Guardia Civil. Aquí no sobramos nadie, pero sobre todo como está la seguridad ciudadana. Pero es que no estéis teniendo en cuenta de una cosa. Es que en Cataluña el índice de criminalidad ha subido tanto, el robo ha subido tanto, se ha metido una cantidad de gentuza que si antes se necesitaba un número de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ahora se necesita muchísimo más. Pero probablemente Cataluña tenga un mayor número de efectivos, como dice Miguel Sánchez. Pero no nos dejan actuar a la policía del Estado. Primero que los utilicen y luego veremos si faltan o no. Pero si están diciendo que nos quieren echar de allí a la Policía de la Guardia Civil, pues oye, a ver. Es que eso se tendría que tener centralizado, igual que la sanidad, igual que la educación. Todo eso tendría que estar centralizado. Pues no pides tú una, Pepe Bonet. No estás tú pidiendo nada. Venga, vamos con esta que verdaderamente indigna, indigna, indigna enormemente la verdad. Y aquí tenemos que volver a hablar de las estúpidas leyes del Ministerio de Igualdad. Dos maltratadores reincidentes de Castellón, dos maltratadores reincidentes de Castellón, cambian de sexo en el DNI para aprovecharse de la ley trans. Es decir, que dos delincuentes miserables, dos maltratadores, dos manolos, como dos castillos de grande, con su barba y su bigote. Delincuentes, maltratadores. Ahora resulta que se cambian en el DNI. Manolo, maltratador, delincuente y por tanto poniendo nuevamente en peligro a las mujeres, a las que van a asesinar como Maripilli, si no pudieron hacerlo como Pepe. ¿No les parece? La Policía Nacional detiene a dos hombres con antecedentes, vuelvo a repetir, con antecedentes, ¿de acuerdo? Dos manolos con antecedentes contra las mujeres. Se cambian en el DNI gracias a la ley trans. Y que algunas se vaya a cobrar 7.000 euros a Europa. En fin, ha detenido a estos dos individuos, insisto, con antecedentes por violencia contra las mujeres, por volver a actuar delincuentes y reincidentes. Y entonces la policía se sorprende cuando comprueba que Manolo, el delincuente agresor reincidente, legalmente es Maripilli, pese a no haber cambiado ni de nombre ni de apariencia física. Sergio Cebolla, explícanoslo, por favor. La ley trans, que llaman la ley trans, ¿no? Bueno, en el artículo 46 dice efectivamente que a partir del momento del cambio de la mención en el registro civil, el régimen tuyo cambia. Y es verdad que hay una confusión porque todo lo que hayas hecho con anterioridad al cambio, se te aplica el régimen anterior. Es decir, no va a haber nadie que haya delinquido con anterioridad que se vaya a escapar. Pero el problema es a partir de ese momento, María José. Es decir, todo maltrato o todo asesinato o toda violencia que haga a partir de ese momento ya no se le va a aplicar lo que es la ley de violencia de género, María José. Que hay un vacío, que tendría que hacerse un procedimiento de abuso de derechos y tendríamos que demostrar que se está aplicando esta ley efectivamente para ser beneficiario de un régimen más laxo, más suave. Entonces, la ley ha dejado abierto ahí una posibilidad de mayor flexibilidad, mayor blantesa a maltratadores. Claro, esto tiene que ver con la ley trans y otros con la ley del CSI y yo no puedo evitar pensar cómo es posible que la torpe que puso nombre a estas leyes esté cobrando 7.800 euros en Europa. Pero esto pasa porque no echaron cuenta al Consejo de Estado. O sea, el Consejo de Estado ya advertía de esto en su informe, María José. No, no, es que no solamente son torpes, sino que además son soberbios. Porque dices, a ver chica, no sabes. Irene Montero, tú no estabas preparada para ser ministra de Igualdad. Bueno, en realidad tú no estabas preparada para casi nada en la vida. Pero ya que no sabes, ya que no tienes preparación, ya que estás ahí, por fin, porque compartías colchón con un señor que te puso ahí, naturalmente, por muy casada o por muchos hijos que tengas, al menos no tengáis esa soberbia. Dicen que la humildad es la virtud de los grandes hombres, la soberbia es la estupidez de las mujeres torpes, especialmente las del Ministerio de Igualdad. ¡Qué vergüenza de incompetentes! Del Consejo de Estado, María José, ni los informes del Consejo General... Se lo pasaron por el forro. Pues menudas, menudas son estas churris dejándonos en ridícula a las mujeres. Porque con mujeres como estas yo no quiero ley de paridad, quiero que estéis en casa. Así hacéis menos daño posible. Ni los informes del Ministerio Fiscal. Ni los informes del Ministerio Fiscal que también decían que todo esto iba a ocurrir, María José. Entonces, haces una ley que solo convoca a tus colegas, a tus colegas nada más, no haces un procedimiento normal en la que hay una audiencia para que todo el mundo pueda hablar y opinar, no escuchas los informes de la Fiscalía, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Consejo de Estado. María José. ¿Y pasa esto? Y pasa esto. Y tenemos a la actual titular que, como decía, el día que la vi prometer su cargo y su cartera, errar es humano, perseverar es diabólico. La actual ministra de Igualdad, sin ninguna duda, resulta diabólica porque siguió diciendo que la ley del sí es sí. Era una gran ley para las mujeres. Yo no sé si son tontas o pretenden hacernos pasar por estúpidos a los demás. Miren, este último caso se trata de dos maltratadores reincidentes, 36 y 43, los manolos que ahora se quieren hacer llamar pilis de nacionalidad española. han sido detenidos, pero por ejercer la violencia contra otras dos mujeres diferentes. Es que yo no sé si me estoy explicando, porque estoy tan indignada que creo que hasta estoy siendo un poco torpe. O sea, que estos individuos no es que fueran delincuentes y Manolo pasara a llamarse Maripili. No, es que llamándose Maripili han vuelto a agredir a mujeres. Panda de memas. Diferentes. Panda de memas. Ya más allá de lo que nos parezca que Manolo sea Maripili. Es que estoy dando coartada a los delincuentes. Memas. Panda de memas. No quiero imaginar la parida de la ley de paridad. No me la quiero imaginar. En fin, Sergio, indignación absoluta. Totalmente. Además, pretenden decir que el artículo 46, que no se va a escapar nadie por violencia de género, y no es cierto. Es decir, antes del cambio de mención registral, todos los delitos que se cometan antes de ese cambio, se aplica al régimen agravante de la violencia de género. Ahí no se van a escapar. Pero el problema es después. Es decir, es este caso que estamos hablando. Claro, al ser mujeres, estas agresiones no computan como violencia de género. Con lo cual se desvirtúa totalmente el espíritu de todas las políticas encaminadas a tratar de reducir el maltrato de los hombres hacia las mujeres. O sea, no solamente despelfarra nuestro dinero esta panda de memas, sino que son unas incapaces. ¿Pero qué es esto? Y no leen los informes. No, 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 son una panda de ignorantes, son ignorantes. Ignorantes y torpes. Es que lo tienen todo. En fin, los dones de María Antonia. En fin, alguno de ustedes se lo sabrá, ¿verdad? Gracias, muy buenas noches, querido mío. Gracias. Indignación absoluta. Yo quería una lanza por los Manolos, ¿eh? Porque es que me siento aludido cuando hablo de los Manolos. Ah, bueno, que he dicho Manolo. Bueno, también los de Tomelloso. Yo te propongo Pedro y Petra, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, dejando la anécdota al margen, yo creo que esto es una ley que está mal hecha y que las consecuencias son terribles. Y que además lo que produce es impunidad y picaresca. Hay mucha gente que se está aprovechando de esto para medrar por cupo de mujeres en plan picaresca y otro, lamentablemente, para delinquir. Como es este caso. Como es este caso. Contra las mujeres. Puedes cambiar, sin más, sin modificar tu apariencia. ¿Vale? Esto es ridículo. Tú, simplemente por manifestarte que eres mujer, ya eres mujer. ¿Qué ocurre? Lo que estaba diciendo, pero el problema es a posteriori. Cuando tú ahora cometes un delito de violencia de género, ya no estás cometiendo un delito de violencia de género. Ya no te pueden aplicar nada en absoluto. No, porque son mujeres contra las mujeres. ¿Quién te cachea cuando te detenga? A ver, pero un momento. ¿A qué prisión vas? Una pregunta, por favor. Una pregunta. Una pregunta. Es decir, que estos dos individuos, que me importa poco cómo se llamaban antes y cómo se llamaban ahora. Tienen el carnet ya. Que legalmente no entran dentro de la violencia de género. Y luego el problema, hombre, yo creo que ahí se va a suscitar un problema, porque las comisarías lo tenemos bastante claro. ¿Quién cachea a una persona? Depende del órgano que tenga, el órgano sexual, así le cachea a un hombre o a una mujer. Pero, ¿a qué cárcel van? Pero si fueran mujeres, si tuvieran que ir a alguna prisión, tendrían que ir a estos señores. ¿Hay que creer una cárcel? Tienen que ir a una prisión de mujeres. Hasta aquí hemos llegado. Lástima que el tiempo no nos dé para más. Indignación absoluta. Nos vamos, pero antes permítanme darles un buen consejo. Algo bueno les tengo yo que contar, por Dios, en este programa mensaje para las personas que tengan artrosis en las manos. Pero también para personas que en su círculo tengan, personas que les importen, personas que heridan. Miren ustedes, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, controprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que ahora lo que les quiero contar es que surge otro tratamiento muy eficaz e infinitamente más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotec. Su apariencia, ya saben que yo muchas veces los tengo aquí en el estudio, son, imagínense, pues como más o menos lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? Imagínense que son, vamos a ver, parece que son como guantes de montaña. Son los guantes de Relax Quantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, miren, se ponen estos guantes que, insisto, son como de montaña. Aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad que sea ligera. Se venden además con unos consumibles que son estos plastiquitos impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio. Durante la sesión, los guantes de Relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llamen al 900-730-122. Consígalos además con un tensiómetro gratis de esos que hablan 900-730-122. Y ya verán cómo su vida cambia. Que no cambia, no se preocupen, porque les devuelven íntegramente el dinero que hayan pagado por los guantes. Garantía absoluta desde este programa y desde esta casa. Volvemos mañana. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pepe Bonet. Muchas gracias. Gracias, Miguel Sánchez. Y fundamentalmente, gracias a todos ustedes por su atención. Hasta mañana. Gracias, Pepe Bonet. Gracias por ver el video.